Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de Dino Crisis o Dino Crisis, yo le digo Dino Crisis, ni modo Dino Crisis 2 en el capítulo anterior vimos varias cosas, estamos atrapados atrapados, atrapados Dylan y Regina no pueden salir porque les sabotearon ahí el portal de Viaje en el Tiempo pero bueno, vamos a darle si se escucha perfectamente, gracias, gracias Parker si estás viendo esto en Youtube y no hay segunda parte es porque Al llenó hasta abrir de videos yo lo escucho bien, la niñadita de la tercera edad hola, buenas noches qué bueno que sigues aquí este, pues bueno, ahí ya se quedó el pobre pobre Consognatus atrapado hasta su fallecimiento pobrecito este, ok creo que por acá por acá o por allá ay, no sé, ahorita yo, porque es otro día y tiene la misma ropa del capítulo anterior ay, wey eh, bájenle a su pedo a ver, en el en los archivos de dinosaurios que, a ver que me dicen qué especie es esta porque, bueno aparentemente ay, wey aparentemente es un dilofosaurio porque aventó veneno pero se parece más parece más por la cresta en la cabeza a un oviraptor los oviraptors eran famosos son famosos por 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 ser este cazaban y comían huevos este de 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 otras especies vaya huevos de donde nacían no no de otro tipo de yo cuéntanos del 1 a virgen en tuburio qué tan excitado estás por la nueva jurassic war ay jurassic war dominion soy fan de la saga pero si he de ser sincero no me emocionó mucho el trailer no me emocionó mucho desgraciadamente siento que faltó algo la fregada esa es una persona what the fuck parece que hay un cuerpo en un de un joven en un líquido conservante madre mía que has hecho umbrella digo no esto no y hay más hay más cápsulas qué es esto batería de arranque los datos de la misión han sido actualizados llevar la batería ok bueno eso eso está medio sí ya sé dónde está medio explican de más a dónde tienes que llevar o sea sí pero no es necesario cadáver sin identificar ayer se trajo el cuerpo de otro joven muerto como esperábamos no era habitante de edward city si esto es cierto la única conclusión posible es que él y los demás haya venido de otra época puede ser posible una cosa así en los meses pasados han aparecido jóvenes de unos 17 o 18 años que nos han atacado ha sido imposible comunicarse con estos desconocidos hoy tenemos la intención de retirar uno de sus cadáveres de líquido conservante para realizar la autopsia y así averiguar más datos el resultado de la autopsia será notificado al coronel mason destinado al edificio de la tercera energía ándale o sea los mismos güeyes que nos están atacando los atacaban a ellos o sea no son de los mismos y esos cuerpos son cadáveres no estaban vivos no los estaban experimentando ni nada los estaban conservando lo cual es raro como quiera de verdad ahora vuelvo ahí vuelvo iré a ver el tráiler aficionado voraz me gusta algo la idea de que vivan entre nosotros al ver donde nos llevan y bien si sale Bryce Dallas Howard hay que verla este Bryce Dallas Howard híjole si está guapa pero si se maquilla bien no pues perdón perdón es que si le he visto sin maquillaje o sea si le he visto sin maquillaje o sea si ha publicado fotos sin maquillaje este a chingada madre si pues tal vez no debía hacer ese comentario pero este no sé no sé qué pensar o sea si apoyo y si voy a ir a verla voy a llevar a mi niño que es también fan de de las Jurassic y los dinosaurios pero fíjate que el tráiler no me transmitió demasiado o sea claro la emoción de eso sí de ver a los a los personajes de Alan Grant de 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 Ian Malcom juntos otra vez porque ya habían estado separados pero juntos está chido está chido pero ha chingado pero aún así siento que debieron de explicar o sea la finalidad es simplemente sobrevivir o chingado se ve interesante creen que a México lleguen los dinosaurios o los maten sus narcos este es que está está medio raro está medio raro la cuestión de los dinosaurios porque para empezar hay dinosaurios que no trajeron de la isla nublar se supone que también iban a clonar pero así como que estén sueltos tantos dinosaurios está medio raro no me puse no me puse bien o qué ya me acordé que tengo que regresar a la a la lancha no te levantes se me olvida que puedo que puedo correr la 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 fuerza de la costumbre de detenerse a disparar cuando en realidad no es necesario detenerse puede seguir corriendo corriendo ah que la pero dale wey a la madre espérame ya se me están acabando las balas ahorita me lleno de balas cobrando piso montando un tri que se me acabaron las balas haríamos apuestas a que influen a que influenciese sería el primero en morir por intentar tomarse fotos con un velociraptor eso si te lo creo ya casi me quedo sin balas ah mira ya tengo tarjeta EPS de plata 17 20 mil para que sirve quien sabe traje protector 17 mil uy no me si necesita un chingo de dana seguramente sería su compatriota el kuno el kuno he oído hablar un poco de ese güey nada más sé que fue las me reír no sé dónde vénganse 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 a chinga chinga porque se escucha como si estuvieran cayendo es un bug o qué no importa vámonos a ver vente vente los vente está chido que se note que pusieron esas escaleras este como que por mientras verdad en la piedra directamente en la roca está padre ah fuck eh espérame voy corriendo sin detener como dice algo ah no pues sí o sea por querer por querer correr y disparar no le di al único cuno que conozco es el becker escuchao achis que fue eso porque hizo ese sonido en la computadora si no la estoy tocando en la absoluta ay ay no era por aquí que menso que menso chingado me equivoqué me equivoqué de camino chale 60 millones costaba el anillo de compromiso ala eh cual de que le dio que le dio nodal ay wey levántate wey ave linda ching me está yendo de la patada eh ahora si yo voy todo por olvido por ay wey no mames malditos ese mero no hombre si la belinda es experta en tener ex ex este novios y luego hace que hace que se tatúen este su nombre o su cara o algo para que los los deje ching es que era por acá o no era por el otro lado no era por el otro lado era por esta puerta que era la del veneno ese wey se tomó muy en serio que el anillo debe costar el sueldo de tres meses ala está cañón ok ya y quédense no manches no le di ni una supuestamente terminaron porque le pidió a no dar cuatro millones de dólares para pagarle al SAT pero que él investigó y solo eran 500 mil que iba a usar el resto para pagar la casa que le compró Lupillo está bueno el chisme se pasa de ay de linda bueno sigamos con Dinocrisis pinche oye avienta patadas karatekas el cabrón guardemos porque creo que no he guardado en un buen rato qué otro chisme de la farándula quieren este compartir ya que estamos en eso botiquín un botiquín mediano como que nada más al principio me dieron este botiquines y ya con el paso de del juego ya ya no me están dando así que cómpralos ahora si tienes dinero tienes puntos por haber matado dinosaurios a las mujeres dicen que no todo el amor ni todo el dinero eso decía mi abuelo quizás por eso está calientito en las llamas o no sé elba o ester gordillo se casó la cabrón elba ester gordillo dice que la vida ha sido abundante como ya ya sé y le destrozaron la boda no estaba viendo ahí puro chisme puro chisme creo que creo que le destrozaron ahí su su bodorrio acá que hay porque hay una subida es que sí yo pensando que no había no había camino por ahí qué menso puro chisme de la farándula este programa ya se va a convertir en la oreja o en la ojera o la ventana digo la ventaneando ni la burla perdona la cabrita arrastrada adiós no manches hay un chingo de velociraptors ay wey ya me voy a morir subete por la escalera solo espero que haya valido la pena lo que nos dale pago mientras mientras me atacaba chica lista mientras me atacaba una por un lado este me atacó por el otro clever girl ay wey a ver por donde era no chingada este ah no si si tiene que ser por aquí porque por el otro lado va a haber una cerradura electrónica tiene que ser por aquí donde está el pinche alosaurio la chingada la chingada a su madre wey no le di a las pinches escaleras mejor me si me voy a hacer los dos pequeños no veo por donde estoy corriendo puta no me deja yo también acá hay otro cabrón otro cabrón de de alosaurio pues la neta si tiene pinta de que belly hace unos jales échale raíz llega muy campante el Dylan se escapó la morra ella ya 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 puedo ver eso sabes lo demás es raro lo que he he revisado las estadísticas sobre todas las habitaciones y soldados pero no encontré cualquier profil y la descripción da parece que no exista bueno pensé que tal vez no es uno de los sobrevivientes si esas personas de un tiempo completamente que yo ¿Qué? eh no eso es lo que decía el archivo, vienen de otro tiempo los datos de la misión han sido actualizados ahora que la patrullera está operativa ve a la rastra de las zonas inexploradas ok vamos a edward city o a centro de la tercera energía, aunque aquí me pone en rojo cuál voy primero, a la ciudad eduardo o al centro de la tercera energía yo supongo que es lo mismo así que vamos a la ciudad eduardo está seguro, ay wey qué pedo y se enojaron los plesiosaurios vamos a jugar una parte una parte chida una mecánica chida del gameplay juego de disparos tipo houses de death o sin irnos muy lejos hay juegos de hay juegos de jurassic park de maquinita donde es así de disparos en rieles wey pues es que me están atacando de todos lados uy ahora estos weyes están cayendo como moscas bájale a tu pedo y este se me puso ojalá la sociedad protectora de animales prehistóricos no se enoje sí, un poquito la pregunta aquí es ¿quién será el nuevo colágeno y cajero de la zapito? yo supongo que ya es hora de que ver y experimente con alguien de su mismo sexo a lo mejor si lo ha hecho y no nos hemos enterado el otro tema ¿alguien sabe en qué terminó Alfredo Dames y resultó que eran rateros? ¿que lo puso en una madrina? según leí que era montachoque ¿montado? montachoques ah ok según el del carro era robado y tenían órganos de aprehensión yo digo que si al final se arma una pelea de mi coliseo tengo que dar con ganas de la pelea con el cañitas puros ridículos ellos dos son ridículos pero no me sorprendería que las personas que le chocaron o lo que sea si sean montachoques o sea que se chocan a propósito o chocan a propósito para robarte este... ¿que? ahora... a ver que... por acá... este... ¿que? ahora... a ver que... por acá... parece imposible repararlas... se van a quedar en el pasado este... ¿que? Ok, ahí te vas a quedar, bueno, que se den unos pierrotazos con el Carlos Trejo, se me hace que también ese güey es puro peje style, o sea, puro zico, sí, yo también lo pienso. Puro pedo el Carlos Trejo, sí, para empezar inventa, a ver, ¿tengo mapa? Pues según esto, esa puerta está cerrada, para abrirla necesitas la tarjeta de la ciudad, ok. Hay unos jet ski, o como se llaman esas, esas lanchitas, panel de control para una grúa pequeña, las instrucciones de uso están estrictas en el panel superior, pero la unidad de energía se ha quemado y es imposible hacerla funcionar. Este ascensor no recibe alimentación y energía, por el momento no va a funcionar, uy, pues entonces, o sea, no puedo hacer nada, ¿qué pedo? Digo, ¿hasta qué hora le vas a dar? Suspendí mi maratón de Attack on Titan y se quedó en una parte chida, te cuento el final, dice, dice Parker. Pues se supone que una, un, bueno, ya 45 minutos. Ah, sabes que no puedo hacer nada aquí, o sea, vine dióquiz, vine dióquiz en realidad aquí, no, no, no puedo hacer nada. Tengo que ir realmente a la Facility de, de la tercera energía. Ya vi una imagen del Eren y, bueno, spoiler de Attack on Titan. Sí, pero, pero, aquí no hay nada que podamos hacer. Yo no, nada más vi un capítulo de Attack on Titan, no estoy preparado para ver Attack on Titan completo. Vamos a ver a ver, vamos 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 a ver. Ah, lo bueno es que no tuve que hacer otra vez. Digo, que estuvo divertido disparar a los dinosaurios, pero ya muy seguido yo creo que sí sería repetitivo. Ahora sí, ya no está el pinche Dilan, Dilan Kuntber. Ay, pero ya Ay, güey Yo creo que mejor corro No sé realmente Si puedo Si vale la pena Dispararles, si les hago algún Tipo de daño, mejor corro Supongo que aquí también, sí, aquí también Este Ahorita sigo leyendo los comentarios Porque necesito Huir Chinga tu madre Chinga Bueno, bueno, ya No diría nada, pero fue muy predecible Está bueno Perdón, es que no No conozco No conozco Los nombres Ni gran cosa De Attack on Titan Demon Slayer Este, nada más Vi, no he visto desde Lo del tren El tren El tren no lo he visto Anterior al tren Sí Ay, cabrón Chinga tú Levántate, Regina Hijo de perro Aquí hay algo Aquí hay algo Agárrala Papeles del soldado Parece ser que este es el fin De todos nosotros Qué ironía Sobrevivir todo este tiempo Para ser asesinados por Humanos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas gentes Con la cara oculta Por cascos y extraños trajes? He conseguido escapar De algún modo Pero me parece Que he perdido La llave de este edificio Qué idiota Solo se me ocurre Un sitio Donde puede estar Debo de haberla perdido Cerca del Manantial de la selva Manantial de la selva Este manantial Tiene una corriente Bastante rápida Para su pequeño tamaño Debo volver ahí Rápidamente O de lo contrario Tal vez la corriente Se lleve la llave lejos Los del casco Me han robado El disco que tenía Que entregar Al coronel Mason Creo que los datos Tenían algo que ver Con la autopsia Ok Ya pasé por ahí Pero Buscar la tarjeta Llave del edificio Tercera de energía Situada en algún sitio Cerca del manantial En la zona selvática Si ya sé Donde está Ya sé Donde está Bueno Como quiera Gracias Y supongo Que Este O sea Llegué hasta aquí Hijo de Pesino Ya sabio Llegué hasta aquí Pa' nada Nada más Pa' saber Que tengo que regresar Este Está padre Como quiera Me gustan Me gustan mucho Los escenarios Este escenario Está padre Las plataformas Ahí Entre el agua A ver Un botiquín grande Perfecto Se me hace Se me hace novedoso Hijo de perro Digo Podría dispararle Pero realmente No estoy seguro Que sirva de algo Y necesito Cudar Realmente No les quiero disparar Porque se me hace Que perdería el tiempo En dispararles Que violentos Son los Preciosaurios Yo pensé Bueno Seguramente Chingas Son 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 omnívoros Tal vez Comen pez Peces Si por cierto Aquí no salen O sea Aquí ya no aparecen Y pues me Relajaré Dress Ok Dress Of Dublin Esa me detenen Su final Y puedo decir Que Que carajos Pasó Parker dice Al Eres un hombre De cultura Ojalá saquen Segunda temporada Y no solo sea Por el manga Espero que si Por cierto También este ver Psycho Pura práctica De anime Y manga Ah bueno Voy a llegar Directamente No No voy a tener Que Matar Animalitos Pobrecitos Será que Compro Compro Vida Literal Este Es que no sé Si valga la pena Realmente Comprar Pequeños Ah ya no puedo Si tengo límite Bueno Entonces uno Mediano Porque No este no Ah que la chica Mediano Tengo espacio Tengo espacio Para uno Grande Así que En eso Lo voy a hacer Digo Lo voy a Comprar Por cierto Donde está Dylan Nada más Se desaparece El Wey Ay wey Lo malo es que Está la Los audio Ahí A mi me gusta Ver Los animes En En latino Ah parece Que ya no Está la Los audio Hay un Manantial Que fluye Entre las rocas Hay hojas Y otros Objetos Ligeros Que bajan Flotando En el agua Este Mira 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 Aquí Algo está saliendo Dámelo Dámelo No me lo No me lo quiere dar Regina Acá Acá se ve Hay una tarjeta llave Debe de haber llegado Hasta aquí Con la corriente La tarjeta El edificio De la tercera energía Ok Si ya se Ir al edificio De la tercera energía Oye que buen Sube las escaleras Bien chido Regina Mucha agilidad Ay cabrón Si me alcanzo Soltar la mordida Maldito A los Adiós Entra en el Crunchyroll Yo Han probado Funimation Eh Eh He visto Crunchyroll Los Los gratuitos Empecé a ver Boruto Ah que Boruto Ya está en Netflix Eh O sea No han terminado De doblar Naruto Chipuden Pero ya está Boruto Este Empecé a ver Boruto En Crunchyroll Pero La verdad es que Híjole Tengo un chorro de Tengo un chorro de cosas Que hacer Y No me da tiempo De nada Y ahorita le estoy dando Prioridad a las series Que tengan que ver Con ciencia ficción Aunque bueno También le estoy dando Prioridad Y por cierto La van a quitar De Netflix Van a quitar De Netflix Las series de Marvel Así que si no han visto Todas las series De Marvel Adiós Según La página De Atomics A ver si Será cierto Será mentira No creo que digan Mentiras Pero ya no va a haber Series Las series de Netflix De Marvel O sea Daredevil Luke Cage Jessica Jones Todas esas Van a dejar De estar en Netflix Y yo voy Bueno mi esposa Y yo vamos En la primera temporada De Luke Cage Nos faltan Un chorro De series Chinga A ver Quien se pone Ya me hartaron Ya estuvo Bueno Ya estuvo Bueno Aquí también Ya me hartaron Pinchas Pero el problema Es que Voladores Están más Cabrones Ya Ya Pinchas Que se creen Que pueden Ahí Humillarme Y todo En Todo momento No A ver Lo malo es que Como vuelan Pues es más difícil Pero hay que Este Chinga Sato Chingado Ya me hartaron Perros Chingas A 20 Los odio A los animales Voladores A los Que ni son Dinosaurios Por cierto Yo no Esperaba Liberar El app Pero Según Yo Aún No Tienen Yo te la De Recovery Of an MMO Yunkie Tiene Doblaje Y está Rebane Para Relax Dice Parque Ya Tiene App Para Android Y Playstation No Si Nuestros En IOS No Sale Nos adelantamos Al anuncio Esta mañana El Café Joe Es que Si los estuve Escuchando Pero no todo Espero que Se pongan Rápido En Star Plus Porque No Terminé De ver La De Daredevil Se ha tardado El play En Incluir El Plus La Membresía Se me Me Dice Si Hombre Chingado Ya Ya Chingado Ya Me Tienen Harto Es Una Caja Bueno Gracias Por Contestar Mi Pregunta Es Una Caja Para Colocar Pequeñas Herramientas De Reparación Necesitas Una Llave Para Abrirla Una Llave Para Abrirla No Muy Bueno Este Panel Para Activar Depósito Según Sible Indicador De Hacer No Hace Falta Pulsar Creo Que Siguen Saliendo Joder No manches Se muere uno Y sale Donde Chingados Caben Está Está bien Está bien Reducido El espacio Como para Que sigan Saliendo Salen Un chingo También Se han Tardado En Fusionar Crunchyroll Y Funimation Quien sabe Por qué Se supone Que ya son De De la misma Compañía Son de Sony Creo Los dos A lo mejor Tienen Miedo De Llave De la Caja Ok Aquí una Computadora Prendida En la Pantalla De la Terminada Aparece La cantidad Total De Energía Generada Desde Estas Instalaciones Probablemente Planeaban Distribuir La energía Mediante El Ordenador Informe Sobre Mecánicos 2 de Junio 10.30 De la Noche Mañana Por la Tarde Van A Venir Dos Mecánicos De Edward City A Este Edificio Toca Hacer La Revisión Anual De Mantenimiento Del Reactor De Tercer Energía Esta Será La Novena Vez En El Instante En Que Algo Ocurra El Generador Submarino No Tendremos Posibilidad De Sobrevivir Todo Lo Que Podemos Hacer Es Rezar Para Que Las Sensación De Que Si El Reactor Reventase Nos Haría Un Favor A Todos 3 De Junio 4 De La Tarde Los Mecánicos Que Fueron Al Reactor Submarino De La Tercer Energía No Han Vuelto Es Probable Que Se Hayan Convertido En La Merienda De Alguien De Alguien Este Es Un Gran Problem Bob Uno De Ellos Tiene La Llave De La Entrada De Edward City Es Fundamental Que Recuperemos La Llave Así Si Queremos Volver A Entrada Edward City Desde Este Edificio Supongo Que No Tenemos Más Opción Que Ponernos El Traje De Buseo Y Bajar Ahí Ojalá Yo No Sea El Postre Ay Nanita Si 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 No No Hay Más No Responde Para Usar Este Sensor Necesitas Manipular El Panel De Control Que Se Encuentra Junto A Él Para Manipular Este Panel De Control Necesita La Tarjeta De Identificación Del Mecánico Bueno Pues Para Empezar Tengo Que Allá Fuera Joe Nos Hace Falta La Foto Del Disco De Tu Eva Para Que Nos Está Apantallando Después Le Tomo Foto Digo Todavía Falta No La Tengo Aquí Conmigo Está En La Casa De Mis Papás Perro Lo Malo Es Que Siguen Saliendo Así Indiscriminadamente Bueno Creo Que Por Aquí Estoy Un Poquito A Salvo Código Del Ascensor El código De la Seguridad Del Ascensor Que Lleva Al Reactor Sumarino De La Tres Energía Ha Sido Cambiado El Nuevo Código Es 52 10 Pero No Necesitaba Una Llave Y Si Le Cambian El Nombre Debes De Ser Evapod Le Ponen Anime Manga O Algo Así Para Mandar Cualquier Cosa Resonada A Ella Sería Muy Cabrón Si Hago Unas Palomitas Ahorita Hazlas Es Media Hora Todavía De Stream Date Yo Fui Una Gelatina Parker Puede Hacer Voy A Subirlo Tribuna En El Próximo Sesión De Staff Pero Habrá Que Subornar El Jefe Joe Que Mueve Los Cilos De Vox Este Pues Mira Ese Sub Chat De Eva Podcast Lo Creo Kidei O sea Yo Creo Que El Si Le Cambias El Nombre Se Va Enojar Kidei Si No Le Pregunto Yo Creo Que No Puede Yo Creo Que No Habría Problema En Ese Entonces Cuando Lo Creo Era Porque Pues Habláramos De Los Podcast Que Estábamos Estrenando Este Identificación Del Mecánico Y Donde Está Identificación Del Mecánico O sea Tengo El Código Por 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 Que El Que Creo Ese Ese Chat Fue Kidei Ah Ah Mira Uff Papá No Manches Su Fusil A Dos Manos Ay Wey Ya tengo Un chingo De Lana Ya Lo Puedo Comprar Este De 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 Como Que Para Que Quiero Estar Millas Y Ya Puedo Tener Vamos A Comprar Ahora Vamos A Comprar Uno Homeostático Nada más Para Tenerlo Ahí De Utensilios La Tarjeta EPS De Plata Que No Sé Para Qué Ciro Y Cuesta O sea Si La Podría Comprar El Traje Protector También Ya Los Podría Comprar Espada Pila Eléctrica Yo No Sé Si Sean 100% Necesarios Comprar Estas Cosas Lo Que No Me Gusta Es Que No Te Dijan Como Que Más Completo No Sé Si Las Compraré Las Armas O sea Con Los Puntos Que Tengo Ya Podría Comprar Incluso Esta Ametralladora Pero Está Muchísimo Más Cara Y Bueno Lanzamisiles No Estoy Seguro Si En Algún Momento Lo Voy A Ocupar Y Lo Yo Como Soy Bien Codo Bueno Entonces Hay Que Seguir Mandando Todo En General Pero Tengo Miedo Que De Puros Animes Echi Harem Que Nos Puedes Salir De Control Tú Pregúntale Tú Pregúntale Yo No Creo Que Ya Pero No Sé Ametralladora Y Si Tengo Lana O sea Me Quedarían Veinte Mil Ching Es Un Si La Va A Comprar Bueno De 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 Dice Dice Esa tarjeta Prolonga El tiempo Que Aparece Como La El traje Protector Evita La pérdida De sangre Tras ser Atacado Y La Pila Aumenta La Potencia Del Aturdidor De Regina Que Ni Lo Uso Como Quiero El Aturdidor Lo Podría Usar Como Arma Secundaria Pero Ni La Uso Vamos A usar Ahora Si Vale Nada Más Que Esta Si No Me Deja Correr Tiene Sentido A ver Necesito La Identificación Del De No Se Quien Chingados O sea Tengo Los Números Ah Pues Que Hay Una Puerta Ahí No La Vi Yo Conozco Unos Cuantos De Esos De Los Are Dale Perros No Que No Se Ponían Muy Al Brinco Un Tarjeta De Identificación Dentro Del Bolsillo De La Camisa La Del Mecánico Para Que Te Echen Los Mecánicos Espérame Chingado Tengo Que Curarme Con el Pequeño Al menos Hay algo Interesante Por aquí Creo Que No Hija De Mientras No saquen Los NTR No Hay Falla ¿Eh? NTR ¿Qué es? Perdón Por mi Ignorancia ¿Cuál era el ¿Cuál era el No Me acuerdo ¿Cuál era el Código de ascensor Código de ascensor 5210 Que Lo voy a Ocupar? No No lo Quiere Saber Ok No lo Sabré Entonces Son el Son el Tipo de animes Como el Boku No pico Que tampoco He visto Nada Sé Qué Pasa Conduce a las Instalaciones Submarina ¿Vas a usar el Ascensor? Sí Pasaje a nivel Inferior Porque Supone Que por ahí Hay Una Tarjeta Que sirve Para entrar A la Ciudad Edwards La Ciudad Lalo Este Terminar Controla La Energía De Todas Las Máquinas De La Sala Se Han Cortado La Energía Del Ascensor Y Del Recinto Donde Está El Traje De Buceo En La Pantalla Aparece El Programa Para Restaurar Energía Vas A Resta La Energía Todavía No Espérame Déjame Ver Déjame Ver Qué Más Hay Por Acá Veo Agua Y Me Da Me Da Cus Cuis Reactivar Alimentación Para Bob He Oído Que Se Te Han Puesto Al Cargo De Esta Zona Como Regalo Por Tu Ascenso He Aquí Una Nota Que Tal Vez Te Sea Útil Tiene Que Ver Con Reactivar La Alimentación Incluso Cuando Inicias El Programa De Reactivación De La Alimentación Se Para Menudo ¿Verdad? Bien Se Debe A Un Fallo En El Funcionamiento De Las Tres Terminales De Control He 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 Algunos Consejos Para Manejarlas Cuando Inicializas El Programa Se Sobrecarga Rápidamente Y La Bombilla Se Pone Roja ¿Verdad? Pues Cuando Eso Ocurra Todo Lo Que Hay Que Hacer Es Darle Un Golpe Con Cualquier Utensilio Eléctrico Ya Verás Como Eso Despierta Buena Suerte Nos Vemos Mike Ya Se Que Va Entonces Que Va Pasar Dentro Si hay un traje de bucero Necesitas Renudar La Alimentación Energía Para Extraer El traje Joe Es Puro Y Casto Porque Se Acuerda De Sus Épocas De Juventud No Se Acuerda De Su Más Que Nada NTR Es El Género De Anime Bueno De Hentai Donde Ok Espero Que Por Eso Le Pusiste H Pero O sea A que Te Refiere A ver Reactivating Main Power Please Check Computer Until Power Supplied To All Devices Warning When Power Is Overloaded This Reactivation Process Will Be Suspend When A ¡Ya, hombre! ¡Hala, gabe! ¡Chinga! ¡Ah, fuck! Es que no. Este tipo de actividades está difícil por el control. ¡Chingado! Aquí casi nada es baneable, solo si pones desnudos o algo similar. Así es. En videojuegos no hay falla siempre y cuando no se enfoque en ello o tú hagas alusión a ello. Ok. Es que está difícil por el control. Tienes que ser muy exacto. Ahí está, ahí está. A la tercera, la tercera vencida. Ok. es una terminal que almacena las anotaciones sobre el uso del traje de buceo han pasado más de un año desde que los trajes se utilizaron por última vez un año no es mucho tienes traje de buceo y esta pantalla para que es regina se ha puesto el traje de buceo para descender a las instalaciones submarinas es que ese es el ascensor no manches está enorme la pinche ascensor es todo un piso ay nanita un mosasaurio mucho más chiquito que el de jurassic war es así pero como quiera oye si te muerde te duele son varios o es el mismo que dio la vuelta ah no si son varios o si te muevo 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 dale o si te muevo el gato el gato pequeño pequeño que los es el panel que se visualiza alimentación energía del ascensor actualmente el nivel de energía es normal vieron el clip nada más los los noquea un ratito lo suficiente para escapar el clip de la chava que la estaba haciendo estaba haciendo eso al micrófono que muchachitos de estos hay la juventud puro stream de calidad en asmr si ya da miedo abrir la página de inicio de tu y cerca de la dominadora no me imagino qué pasa decir eso ándale granada acuática a una mano 20.000 me suena que la necesito comprar a un huevo la voy a comprar pues ya que de vida de vida no ocupo nada vamos a equipar esta lanza de granadas acuática o sea es una lanza de granadas acuática nada va a servir aquí una terminal de control para hacer funcionar las compuertas de los conductores que llegan al reactor de la tercera energía vas a pulsar el botón pues sí para activar el panel de control necesitas el enchufe del control de la compuerta ah bueno pues aquí que hay a ver no olvides la sección de piscinas ándale sí como siempre llevaremos a cabo el mantenimiento preventivo mediante grupos de trabajo Bob estará a cargo del mismo reactor Alec estará a cargo de comprobar el sistema de circulación de agua como en los años anteriores para la seguridad de los mecánicos durante los trabajos de mantenimiento hay que comprobar que la compuerta de los conductores de refrigeración está encerrado Alec quitará el enchufe que rige el control de las compuertas hasta que Bob haya terminado de revisar el reactor el otro día se produjo una explosión en la cámara de circulación de agua la explosión fue causada por una grieta en una de las columnas de hormigón otra explosión habría destruido hay que reparar eso también ay wey no me había dado cuenta que ya ya se va a acabar este stream será que puedo hacer hay dos puertas cuando me hacen elegir entre dos puertas cual cual elijo los chingados en Ucrania no pues epa por ejemplo y el ¡Ah, chiri! ¡Ay, güey! ¡Hijo de...! Creo que no puedo pasar por aquí. ¡Chale! ¡Dispara, Regina! ¡Regina Blandón! Esa es otra. Entrarán a su canal en nuestro asilo político. ¿Cómo que ya va a acabar que no eran 24 horas? ¡Ja, ja, ja! Eso dile a mi esposa a ver qué te dice. No hay una señal que prohíbe la entrada a zona temporalmente clausurada debido al control de mantenimiento del rector 3 de energía. ¡Ah, chica! Entonces... No, se me hace que hasta aquí lo va... ¡No! ¡Achis! ¿Por qué? ¿No puede subir? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Es que sí salta! ¡Ja, ja, ja! A ver... Otra vez. Vamos para el otro lado. ¡Sí salta! No, que 24. No hombre, espérame... Si muy apenas... Me dejó por 3 horas... Ya mero me va a dejar por 24. O sea... ¡Sí! ¡Sí me deja! ¡Me deja! No, se me hace que no Ya no voy a alcanzar, es que ya van a ser Las 3 horas de stream Y de por si ya es tarde Y mañana tengo cosas, bueno, al rato Tengo cosas que hacer Este, que pedo aquí No alcanzo a llegar Creo que es lo que busco Es una terminal de control Para la circulación de agua junto Al reactor de la tercera energía, parece que Funciona bien, no hace falta seguir Manipulando Joder Ah, que menso Si, gasté una bala de oquis Una granada de oquis Güey, no manches, está bien Si no se me quedaban las balas Necesito ir ya A grabar Su mecha está bien pinche grande Se me hace que mejor me regreso Se me hace que esto va a estar Esto va a estar más complicado Este Y ya, ya, ya no quiero pasarme De las horas Aparte A ver si no se me acaban las Las granadas Señora, deje que yo saliera a jugar Digo, a hacer un stream de 24 Nada Ah, puedo disparar flotando Eso está chido ¿Viene otro o no viene? ¿Si o no? Creo que no Vamos a guardar Hijo de O sea, estoy Estoy matando Mosasaurios Me da puntos Y esos puntos Me van a ayudar A comprar más balas Bueno, más granadas O lo que sea Más misiles Lo cual es irónico ¿Verdad? Si algún día Si algún día Hago más horas Les aviso Pero no, no creo Ya ahorita Ya voy a grabar Ya voy a grabar Ni estoy seguro Que Que Ocupo hacer Pero Hay más lugares Que visitar Y Si está Este Está canijo Vamos a A recargar munición 900 Para llenarlo Bueno Está bueno Está bueno Este Vida Suero oral Creo que está bien Resucitador O sea Tengo muchos Resucitadores ¿Para qué quiero Tanto resucitador? Si ni los he usado Vamos a comprar Un botiquín pequeño Y Aunque Si quisiera Seguir jugando Hasta aquí Lo voy a dejar Que si no Este Me pega De hecho ¿Por qué llevo Dos horas Treinta y tres De juego? No sé No sé No sé De modo Este Pues aquí Le voy a dejar Al video De Youtube Muchas gracias amigos Por estar Nos vemos a la próxima El próximo capítulo De la próxima Semana Bueno No sé En qué momento Pero voy a seguir La serie De Dino Crisis O Dino Crisis 2 Aquí En Youtube Así que Ahí nos estamos viendo Me hago llamar Yo Hasta la próxima Música Música